En mi tierra estremeña, tengo un nido de amores, entre chinas, pizarras, y caspaños y robles. Toda el pájaro tiene, que una pájara venga, para ser soberana, en mi casa la vieja. Yo me doy, me agradezco, sus palabras amables, pero siento de ser feliz, es un pan lleno de amores. Tengo amores antiguos, es inútil que aguarden, cuando más me atormentan, los sabrosos me saben. Yo, señorita, no soy el arco de amores, y en mi tierra, con tristeza, la suerte, y otros hombres. Yo es que la quiero, con un querer tan alto, a quien yo le creo, si mi deseo no creo. Con esperanza me acumulará a ti, Con esperanza me acumulará a ti, Con mejores días me acumulará a ti, Y entonces a cantarle mis anejos, Y con angústicos al arte yo vendré. Amor, tasa de mis amantes, De mi caña de mis sueños, De la feria de tu fillo, De la caidora de esto, De la caidora de esto, Y todo pide la persona, De la caidora de si de verlas, Del hombre sanito, De su boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!